Siempre que sus pacientes lo permiten, el licenciado en kinesiología Alfredo Acevedo presenta una patología y el tratamiento correspondiente. Bueno, hoy te voy a mostrar un caso de una paciente y amiga, Sofía, tiene un problema postural, un problema de columna, creo que el caso de ella es de congénito y debido a la escoliosis que tiene, tiene distintas sintomatologías, como en este caso está en un periodo agudo, que está con mucho dolor a nivel cervical, está con un pinzamiento, con mucha contractura y otros síntomas que se agregan, así que estamos en pleno tratamiento tratando de mejorarla. ¿Cómo te sentís, Sofía? Contanos cómo es tu relación acá con Alfredo, con el servicio. Muy bien, la verdad que me siento a gusto, siempre me tratan bien y bueno, mejorando cada vez que venimos a hacer el tratamiento día a día, vemos la mejoría. ¿Qué es lo que te duele? Es la columna en general y bueno, el cuello, las cervicales. ¿No es la primera vez que venís al servicio? No, no, siempre recurro a él, siempre. Bueno, ¿qué le van a hacer a Alfredo? Mira, en realidad con ella estamos, iniciamos con un tratamiento convencional, digamos, toda la gama de fisioterapia, toda la parte de masoterapia, de tratamientos de contracciones, porque en realidad con elongaciones debería decir, pero no trabajo más con esa técnica de elongaciones, todo lo contrario, una técnica nueva y le recomendaría la cama de ozono, que recientemente tenemos una cama de ozono que es para este tipo de dolencia y trabajar todo lo que sea postura con la rehabilitación postural. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Sí, en realidad muy especial a mis pacientitos niños, que el domingo se conmemora el día de ellos. Entonces un beso muy, muy grande para todos, en especial a todos mis sobrinitos. Y que pasen un muy, muy feliz día.